Estamos en segoviadirecto.com. Hoy es 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia de Género. Y estamos con Teresa Gemma Martín, profesora de la Cátedra de Estudios de Género de la UBA. Hola Gemma. Hola, buenos días. Profesora de aquí, del campus María Zambrano, investigadora de la Cátedra de Estudios de Género. ¿En qué va a consistir la jornada de hoy? Bueno, pues la jornada de hoy, por supuesto, es una jornada, el día 25 de noviembre no puede pasar desapercibido. Ningún día puede serlo, pero hoy menos que ninguno. Y la jornada de hoy pretende ser una jornada en la que reflexionemos de manera especial sobre el problema de la violencia de género. Intentemos conocer más profundamente el problema, porque yo creo que hay un gran desconocimiento sobre el concepto de violencia de género y los tipos de violencia de género. Intentamos sensibilizar a la gente joven. Intentamos, sobre todo, que las personas que trabajan o futuros profesionales de la comunicación estén especialmente formadas y sensibilizadas por esta causa, ya que serán personas que, a su vez, a través de los medios de comunicación y las redes sociales eduquen a las personas que les siguen o les escuchan en los medios. Con lo cual, soy unas jornadas que están dentro de un proyecto de mujer y nuevas tecnologías. La mujer en la tecnología de la comunicación, es decir, la igualdad de género en la comunicación y en los medios digitales, que hoy especialmente hace hincapié en tratar la violencia de género adecuadamente a través de los medios y también ser, digamos, conscientes de cuando vemos violencia de género en los medios o en las páginas web del porno, como hay una conferencia también en especial. ¿Qué cosas desde los medios de comunicación, en nuestro caso, que somos digitales, qué cosas hacemos mal y qué cosas debemos corregir para hacerlo correctamente en cuestión de violencia de género? Eso es una pregunta que te doy directamente un libro, o sea, no se puede contestar así. De hecho, la primera conferencia, como ves, va sobre el manual del que soy autora, que ha hecho la Junta de Castellón, sobre el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación y en la publicidad. Es un manual de doscientas y pico páginas, con lo cual yo te lo voy a intentar resumir, pero decirte directamente que los medios lo primero que tienen que hacer es dar una información más amplia del problema, no dedicar solo espacios a los casos de violencia de género. Hay 52 víctimas a día de hoy mortales, pero hay una media de 130.000 personas que han puesto una denuncia y 5.500 violaciones en lo que va de año. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer una cobertura más amplia del problema. Segundo, tratar el problema con la dignidad y, digamos, el rigor que merece, así por resumírtelo ampliamente. Y sobre todo, yo creo que una cosa muy alarmante es tratar a la víctima con respeto y sin usurpar su espacio. Es decir, hay muchas veces que se cuestiona a la víctima y te lees noticias enteras en las que se está cuestionando a la víctima y nadie te hace lo que ha hecho el agresor, como si la mujer tuviera siempre parte de culpabilidad de todo lo ocurrido. Es una persona que ha muerto, ha sido agredida y el periodista lo enfoca como buscando el motivo por el que quizá es, justificando de alguna manera el motivo por el que, digamos, el agresor o incluso asesino ha cometido el acto. Entonces, por resumirte así a grosso modo, esas son las cosas que yo recomendaría a los periodistas. Y fuera de estereotipar y a partir siempre del sí de la mujer y si es o no, tendrá que justificarlo. Y luego, en cuanto a los publicitarios, diría que ya creo que hay que cambiar la forma de hacer las campañas de publicidad y hacer campañas que eduquen a las mujeres, no campañas, perdón, que eduquen a los hombres, no campañas que den miedo a las mujeres, como te cuidan cuando salgas por la noche, esas campañas quizá, bueno, como prevención, desgraciadamente, pueden ser de ayuda, pero lo que hay que hacer es educar a que el hombre respete a la mujer, respete el cuerpo de la mujer y respete la voluntad de la mujer. La violencia contra las mujeres también se ejerce en las nuevas tecnologías. En este sentido, ¿cuáles son los peligros y los consejos? Los peligros es que, precisamente, las nuevas tecnologías, como no es un cara a cara, digamos que la gente joven es muy valiente atacando las nuevas tecnologías, entonces los consejos, lo primero que hay que hacer es educar a la gente joven porque son unos comunicadores potenciales muy peligrosos sin estar formados y educados en este momento, educadores y a la vez víctimas. Entonces, lo primero que hay que hacer con la gente joven yo creo que es educarla, sensibilizarla y que conozcan en profundidad el problema y también que aprendan a respetar a la otra persona a la que están utilizando en redes. Que también tengan más cuidado con su intimidad, con el sexting o todo el ciberacoso, o sea, no, las redes son un espacio en el que se comparte cualquier tipo de información y hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte, con lo que se graba y cómo se trata a la otra persona en el espacio virtual. Yo te repito que al no estar cara a cara yo creo que las redes son un espacio de gran peligro hacia la violencia de género. De hecho, estamos viendo cómo, bueno, pues hay vídeos de casos como la malada y cosas así que incluso se ha perdido el respeto y hay una cinta mofa con determinados vídeos que son claramente violentos. Entonces, hace falta una urgente educación y sensibilización a lo que es la violencia de género, lo primero. Y lo segundo, a que en ningún caso puede ser expuesto de manera pública y casi hasta lúdica. Eso no tiene nombre. ¿Qué os encontráis en la universidad, tanto en chavales como chavalas, respecto a la conciencia...? Bueno, pues yo afortunadamente puedo decir que quizá porque en este campus tenemos yo creo que mucha conciencia sobre el problema, pues me encuentro un alumnado muy proclive y muy favorable a la lucha contra la violencia de género. Yo podría decir que casi hasta modélico, ¿no? No puedo decir que el alumnado de aquí... Creo que es un alumnado concienciado y, bueno, y que también... Concienciado y que espero, tendría que ver lo que hace en sus redes, que esa conciencia se transmita en el uso que hacen de sus redes sociales. Supongo siempre que, bueno, evidentemente, puesto que son jóvenes, saben perfectamente cómo se trata la violencia de género en las redes, pero, bueno, al tener ciencia de concienciación, pueden ser emisores de un mensaje adecuado, que es lo que hace falta. Otra de las charlas de hoy es la violencia de género en el porno digital. Brevemente, un poco, ¿sobre qué va a ir? Bueno, la charla... La otra profesora, que es Monika Lario, pues mira, yo la oí, por eso me canta cuando la escuché. Pues va a hablar simplemente porque lo primero, porque la violencia de género es una cosa del porno... Primero porque la pornografía hoy en día en España se empieza a ver con 16 años. Un alto porcentaje, no sé si un 70 o 80% de los jóvenes con 16 años ya les ha entrado porno, no es que lo busquen, es que les entra en las redes y en su campus virtual. Y de alguna manera, bueno, pues esta charla va a hablar de que lo que se ve en las webs del porno o lo que se ve en las webs que tratan el sexo, no es una relación de sexo normal. Si cogemos muchos vídeos, como ella ha hecho un análisis de los vídeos que se ven, bueno, dice que a veces pasándolo evidentemente mal viéndolo, pero muchos vídeos, un alto porcentaje, tienen violencia. Entonces el problema es que los jóvenes ven esas webs del porno con normalidad, se creen que el sexo que ven las porno es sexo normal y eso no es normal, eso es violencia. Entonces, digamos que esta charla va a tratar de demostrar cómo la violencia de género, que la violencia de género está de manera normalizada en muchas ocasiones en las webs del porno y que los jóvenes, por favor, y las jóvenes aprendan a ser conscientes de que eso no es lo normal en una relación sexual, porque si piensan que eso es lo normal, estamos llegando a unos límites de consentimiento que ya son peligrosos. Ya por último, muy rápido, sabemos que te tienes que ir, un mensaje que quieras trasladar. Pues por favor, que haya una mayor sensibilización con el problema, que haya, por favor, más ayuda a las víctimas, pero una ayuda real, porque yo creo que hay mucho, bueno, días como hoy se habla mucho del problema, se habla de la violencia de género, pero mira, otro dato es que el 22% de las mujeres que denuncian acaban muertas, con lo cual algo estamos haciendo mal cuando el sistema permite un 22% de las que dieron aviso al final que fallezcan. Entonces, un aviso, concienciación, ayudas reales y gente joven, por favor, implicada contra la causa. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias y gracias por apoyar este tipo de iniciativas. Hasta aquí la entrevista de seguridadirecto.com. Hasta la próxima.